Claro. Hola, Paco Rosel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rebeca? Muy buenas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado. Hayamos puesto un vídeo mientras te damos la bienvenida. Irene Montero contando un poco, 10 cosas sobre ella. Dice que nunca ha suspendido. El primer examen que suspendió fue el de conducir. Bueno, pero si es que a nosotros no nos interesa tanto su vida personal, nos interesa su gestión pública y las consecuencias que ha tenido su paso por la política y sobre todo por el paso por el gobierno, ¿no? Con esa ley del sí es sí, que ha dejado más desamparadas a las mujeres, se ha puesto en la calle a violadores, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que juzgarla por sus hechos y sus hechos públicos. Lo que pasa es que parece que el nivel de la política actual, ¿no? Porque si ya tenemos ahora mismo a Irene Montero, que tiendo que también este puede ser un vídeo para las elecciones europeas, preparando un poco el terreno, si estos son los argumentos con los que quieren aglutinar votos, ¿a qué punto hemos llegado? Después de lo que vimos también en las sesiones de control en el Congreso de los Diputados semanalmente y campañas electorales de estas características, tenemos un nivel de política bastante bajo. Bueno, yo creo que se está desvirtuando la política. La política es gestión, la política son proyectos y es, digamos, que luego la opinión pública juzgue tus hechos, ¿no? Pero aquí lo que se hace precisamente es todo lo contrario, ¿no? Es una política de otra naturaleza, ¿no? Tratar de llegar a la gente por otros caminos y tratar de engañarla y embaucarla, ¿para qué vamos a engañarnos, no? Hablando de cosas más importantes, ¿no? Que las diez cosas sobre Irene Montero, seguimos preguntándonos qué le debe Sánchez a Marruecos. Porque hoy en Voz Populi habéis publicado que Sánchez ha acudido al rescate de Marruecos porque ha disparado en un 62% el envío de gas a este país. Eso ha sumado a todos los millones que también ha dado el gobierno a Marruecos y teniendo en cuenta la crisis que existe actualmente con Argelia. Bueno, yo creo que España, desgraciadamente, y ese es uno de los grandes secretos, de los protocolos secretos, que ignoramos desde la... Incluso del viaje sorprendente que hizo Pedro Sánchez, que muchas veces no se repara en él, durante el verano, antes de su investidura, que todos decían que era un estado de turismo y realmente no estaba de turismo, estaba pidiéndole la venia al régimen Alouita de su investidura como presidente. Y ahí está el tema de su teléfono, del que no sabemos absolutamente nada, pero sí sabemos las consecuencias. En la práctica España se ha convertido en un protectorado de Marruecos. Toda la política española interna y externa está supeditada a Marruecos. Ya hemos visto el cambio de la política con relación al Sáhara, sin conocimiento del Consejo de Ministros, sin conocimiento del Parlamento, y esta es la política que se está consumando día a día. Es decir, que hemos... Pues eso, España es una especie de protectorado de Marruecos y yo creo que es el gran secreto que convendría aclarar. Pues ojalá que sí, aunque es verdad, tampoco tienen muchas esperanzas, pero es verdad que esta relación entre Sánchez y el reino de Mohamed VI despierta muchas sospechas e incluso también dentro de sus socios de gobierno, porque Somar cree que está haciendo el lobby a favor de Marruecos ante la ONU, ¿no? Y tampoco les ha gustado demasiado el cambio que hubo de postura respecto al Sáhara. Sí, pero bueno, quiero decir, es también para mantener unas diferencias con respecto a Sánchez, pero la cuestión, ¿van a romper con Sánchez por esto? Desde luego no. Por tanto, digamos que es un poco de postureo. Es verdad que la izquierda, empezando por el Partido Socialista, está muy próximo a la defensa del Sáhara, del Frente Saharaui, etcétera, etcétera, y bueno, eso corresponde a un tiempo ya fenecido y ya superado, y evidentemente España está en otros postulados completamente distintos. Hay que recordar que justo en los momentos de más tensión de Perejil, con José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, como jefe de la oposición, incluso con los embajadores retirados, acudió a Marruecos y se fotografió con el régimen de Marruecos, curiosamente en un mapa en el que el gran Marruecos integraba Canarias, e integraba Ceuta y Melilla. Hablando del caso Coldo, hoy hemos puesto también, sobre todo el foco en Francina Armengol, la que era en el momento de la trama Coldo la presidenta del gobierno Balear, porque hoy se han publicado informaciones que hablan de una relación directa entre Coldo García y Francina Armengol, de llamadas telefónicas en las que Coldo García le decía a Francina Armengol, oye, tu consejero nos está bloqueando los contratos y tienes que comprar las mascarillas con soluciones de gestión, ¿no? No concretamente, no exactamente esa conversación que yo acabo de reproducir, pero bueno, por ahí parece que iban los tiros según el sumario y según se han publicado medios de comunicación. Sin embargo, ella ha negado, pues en todo momento, que tuviese una relación directa con Coldo. Pero cada vez salen más datos que la relación con todo esto. Era evidente que no era la relación tanto con Coldo como con quién representaba y en nombre de quién hablaba Coldo. Esto lo he contado alguna vez, la anécdota aquella del episodio aquel del alcalde de Barbates, Serafín Núñez, un alcalde socialista que tenían que hacer un proyecto de recalificación turístico allí y le llamó Juan Guerra. Y cuando la oposición le pidió explicaciones diciendo cómo podía hacer eso y él dijo es que cuando te llama el hermano del vicepresidente te llama el vicepresidente del gobierno. Y Coldo cuando llamaba se llamaba Ábalos. Y Ábalos cuando llamaba era Pedro Sánchez. Porque Ábalos era el hombre capital en el gobierno de Pedro Sánchez y en el partido, en la ejecutiva de Pedro Sánchez. Fue el hombre que acompañó a Pedro Sánchez a recuperar la secretaría general del partido y el que mantuvo los inicios del propio sanchismo. Por tanto, no es un propio que pasaba por allí y de pronto la presidenta de Baleares le va a coger el teléfono y le va a aceptar un encargo. Hay que recordar que esas mascarillas después de probarse que eran falsas y que no tenían utilidad se almacenaron y la propia administración autonómica de Baleares con la actual presidenta de las Cortes certificó para el resto de administraciones que esta empresa era creíble para hacer ese tipo de negocios. Por tanto, defraudaron y además avalaron el fraude en esos términos y luego lo que se amparó una presidenta del Congreso derrotada electoralmente se la amparó en el Congreso de los Diputados para que estuviera aforada, igual que el actual expresidente de Canarias y nuevo ministro de Administración Territorial y de Memoria Democrática José Luis Torres. De hecho, ese aval que firmó Armengol cuando ya sabía que eran defectuosas puede impedir que se recupere el dinero o está perjudicando que se recupere el dinero que se metió dentro de los fondos europeos. Es evidente. Es decir, si tú avalas que son adecuadas cosas que sabes positivamente que son absolutamente falsas pues lógicamente cualquiera le das un salvoconducto extraordinario al defraudador que era de lo que se trataba. El problema aquí es que al utilizarse fondos europeos tanto en el caso de Baleares como en el caso de Canarias pues lógicamente es un campo en el que la Fiscalía Europea puede intervenir y debe intervenir para ver qué se ha hecho con esos fondos europeos como debiera intervenir la Fiscalía Española pero como todos sabemos ya se encargó el propio Pedro Sánchez de decirlo ¿de quién depende la Fiscalía? Pues del presidente del gobierno y de hecho pues el Fiscal General del Estado pues actúa de acuerdo con esas pautas si no no podría estar ahí es evidente una persona que ha sido directamente acusada por el Tribunal Supremo de desviación de poder en favor de su antecesora y ministra de Justicia Dolores Delgado y que es declarado no idóneo por el Consejo General del Poder Judicial y está ahí precisamente para justificar todo este tipo de desmanes que se están produciendo. De hecho una de las informaciones que hemos conocido también en los últimos días sobre el Fiscal General del Estado que yo creo que deberíamos estar hablando o que debería haber hecho muchísimo más ruido es la noticia de que la Fiscalía recibió la información sobre el caso Socoldo en el mes de junio si no me equivoco antes de las elecciones pero decidieron retrasarlo hasta el mes de septiembre para no influir en esos comicios claro esto debería ser un escándalo pero parece que ha pasado un poco desapercibido es un escándalo es un escándalo es evidente que cuando llegó el Fiscal General del Estado pidió que aquellos casos de absoluta digamos sensibilidad quiere decir que afectaran directamente al gobierno pues se pasaran a su digamos se le informara convenientemente y evidentemente según las informaciones que hemos visto documentadas se paró esa investigación hasta que transcurriera las elecciones es más que esa información no solamente que transcurriera las elecciones probablemente como hemos conocido muchas de esas investigaciones se trasladaron a los digamos a los que estaban en curso en ese proceso y evidentemente se eliminaron no solamente eliminaron pruebas sino que incluso se permitieron en algunas grabaciones hacer alusiones pues a a un tal Alberto a un tal Miguel a un tal Tellado para digamos embarrar todo este procedimiento porque estaban perfectamente al tanto de ello y es evidente que estamos en un problema que el Ministerio Público no está como le digamos manda su estatuto en defensa de los interés general está a favor del interés del que lo nombra y eso es uno de los grandes escándalos que habla de la degradación de las instituciones democráticas en España mañana mañana el Partido Popular ha dicho que va a llamar a Armengol a la comisión de investigación se plantea también llamar a Sánchez ¿qué recorrido podemos esperar de esa comisión de investigación aunque esta sea en el Senado? ¿por qué sabemos que las comisiones de investigación en el Congreso no suelen llevar realmente a ningún lado? Bueno yo creo que hoy ya han puesto de manifiesto el Partido Socialista cuál va a ser su estrategia con respecto a las comisiones de investigación es hacer una comisión de investigación en paralela y vamos a para ver si llegan al acuerdo del pacto del dentista no nos vamos a hacer daño doctor ¿verdad usted? es decir si me cita usted a la presidenta del Congreso pues yo citaré a Isabel Díaz Ayuso citaré al novio de Isabel Díaz Ayuso y sucesivamente lo que interesa es que no se depuren responsabilidades que no se haga a la luz y taquígrafos todo lo contrario desgraciadamente las comisiones de investigación en el Parlamento Español no funcionan a la americana que tienen hacen grandes averiguaciones incluso pues en su momento colocaron en la picota a todo un presidente del gobierno aquí se trata de enfangar todo y más en el momento que vamos a entrar en esta montaña rusa de tres elecciones las vascas las catalanas las europeas en el que vamos a ver un proceso de enturbiamiento de bronca continua de la política para que no se depuren las responsabilidades en esa estamos y el comodín de Franco porque ya ha empezado hoy precisamente desde hoy han empezado otra vez con la ley de memoria democrática etcétera es decir lo de siempre cualquier cosa menos depurar responsabilidades y que lógicamente los ciudadanos sepamos y dónde fue nuestro dinero y que los causantes de esos latrocinios pues lógicamente paguen por los delitos que eventualmente han podido cometer vamos a entrar en un periodo electoral bastante movido primero hablando de las elecciones vascas hoy el CIS ha publicado una encuesta que dice que las ganaría el PNV con 30 o 31 escaños que supondría eso mantener los que tiene actualmente o en todo caso perder uno seguidos de Bildu que sí que subiría de los 21 que consiguió hace cuatro años a los 28 o 29 parlamentarios ¿crees que el CIS esta vez sí que va a acertar o puede acertar con esta predicción? Bueno, las horquillas se vienen funcionando por ahí es verdad que la mayoría de encuestas dice que el ganador de las elecciones va a ser Bildu no va a ser el PNV pero es verdad que al CIS y a Tezanos le interesa dar esa idea de que se mantiene la actual mayoría por un lado que el PNV es el ganador y que el Partido Socialista sostiene los escaños que tenía hasta ahora es lo que ellos aspiran para evitar otra complicación pero claro si Bildu ganara las elecciones podríamos tener un número especial ¿a quién votaría el Partido Socialista? ¿al partido que ha ganado las elecciones eventualmente Bildu o al partido que ha sido derrotado después de una amplia hegemonía en el París Vasco durante muchos años como el PNV? ¿al Partido Socialista le interese que el PNV gane las elecciones para mantener las cosas tal como están y digamos no alterar el status quo que permite que Pedro Sánchez siga en la Moncloa porque tanto lo que ocurra en el País Vasco como en Cataluña se va a supeditar a la permanencia en el poder de Pedro Sánchez y que la legislatura pues se prolongue el mayor tiempo posible Hoy en también para hablar de más asuntos soy Poli que es una noticia muy interesante que habla del número de asesores y altos cargos que tiene el gobierno porque creo que ya había batido este récord Sánchez hace un tiempo pero parece que ahora lo ha vuelto a batir porque tiene más de 1600 entre asesores y altos cargos claro esto es un gasto un gasto político tremendo y un número de asesores que no han tenido ninguno de los anteriores presidentes del gobierno Bueno el número es incontable las cifras que damos hoy son muy importantes y efectivamente cada vez va incrementando incrementando el número de asesores que tienen dos finalidades primordiales salvarle la cara al presidente del gobierno y colocar amigos del partido eso es lo que tiene eso es lo que se está a costa del erario y del contribuyente al contribuyente al que se le va a saquear porque estamos viendo ahora el martes santo en medio de la semana santa con clandestinidad premeditación y alevosía pues se ha aprobado una llamada cuota solidaria que llaman para aquellos que ganen más de 55.000 euros pues aporten una cantidad extra a ese sistema de pensiones que como el gobierno se encarga de recordarnos permanentemente no corren ningún peligro pero eso sí te voy a meter otra vez la mano en la cartera a las rentas del trabajo para que sigas sufragando por otra vía el agujero de las pensiones claro ese es el gobierno claro se lo gasta en asesores se lo gasta en colonizar las instituciones en el amiguismo en el nepotismo es decir prácticamente todos los amigos del propio presidente del gobierno que son legión más militantes del partido socialista pues están colocados en puestos en el que lógicamente solamente les promueve la condición de ser amigos del presidente o ser militante del partido socialista no su cualificación es tremendo y además no solo esa noticia que publicáis en voz populi sino lo que ha dicho también hoy el ministro de transporte es Oscar Puente en una entrevista en Onda Cero en la que ha asegurado que él tiene a trabajadores del ministerio encargados de ver en qué columnas de opinión o en qué medios de comunicación se le critica o se habla mal de él estamos hablando de que se está utilizando dinero público porque a Oscar Puente le interesa saber qué es lo que se hizo de él en los medios de comunicación parece que más que la gestión de su propio ministerio sí bueno es que el ministro Puente es un lenguaraz en el doble sentido del término lenguaraz por los términos que utiliza de descalificación de todo el adversario político de insultos broncas es decir un lenguaje bastante taberna bueno yo creo que las tabernas se habla de mucho mejor que a veces él pero por otro lado se va de la lengua y ha contado pues un hecho que todos nos imaginábamos que tiene una parte de su presupuesto de su ministerio para intentar a ver aquellos que se meten con el gobierno o se meten con su propia gestión evidentemente tenemos un gobierno que está pendiente de cosas muy diferentes que sean la gestión mientras conocimos ayer pues un tren en el camino de León que pues el maquinista dijo que se había acabado su jornada laboral y dejó allí a los viajeros colgados en medio de la noche que vamos a contar de Extremadura y por otro lado en lugar de resolver los problemas ferroviarios pues se mete con una compañía como WeGo en el que porque dice que tiene las tarifas más bajas y que hace competencia indebida a Renfe pues encárguese usted de que los precios de Renfe sean más eficaces que Renfe funcione mejor que el servicio de ave en lugar del deterioro que ha sufrido en los últimos años mejor etcétera etcétera pero a él le interesa otra cosa es decir enredar descalificar etcétera etcétera y es una auténtica malversación de fondos públicos que no se destinan para aquello que debieran emplearse desde luego muchísimas gracias Paco Rosel por haber estado estos minutos con nosotros tenemos en Voz Populi como siempre bueno no sé si vais a sacar entiendo que hay más cosas que sacar en Voz Populi y del caso y del caso que va mucho más arriba y que afecta directamente al despacho principal de la Moncloa que es el que ocupa Pedro Sánchez y evidentemente por eso le preocupa y por eso está poniendo todos los instrumentos del Estado al servicio y a su defensa pues estaremos pendientes de Voz Populi por el convenio entonces